¡Hola, hola fiasteros! Hoy haremos esta linda y muy fácil piñata de diamante, así que acompáñenme a ver qué es lo que necesitamos. Necesitaremos cartones, puede ser también cartón reciclado, papel de seda del color que tú gustes, también te voy a dejar el molde de diamante en la cajita de información por si te lo deseas descargar, un cúter, cinta de embalaje y finalmente el pegamento de tu preferencia. Y esta linda comenzaremos con este molde de diamante que como pueden ver tiene tres partes. Luego de eso traeremos pues nuestro cartón, que en este caso estoy utilizando uno reciclado y lo vamos a pasar a calcar. En este caso yo voy a utilizar el pegamento pues para pegarlo y luego cortarlo. Pueden utilizar también masking tape, cinta de embalaje, cinta scotch, lo que ustedes quieran. Una vez que ya lo pegué aquí pues voy a cortar cada una de las partes, para eso tomaré mi regla y mi cúter para que me salga súper derechito. Tengan mucho cuidado fiesteros en este paso, no se vayan a cortar un dedito. Una vez que ya cortamos cada una de nuestras piezas, lo vamos a pasar pues a desmoldar. Yo en este caso como lo pegué no tengo ningún problema ya que esto se va a forrar. Así que fiesteros de esta pieza vamos a calcar seis, del otro pues es uno, esto se queda normal y pues del triángulo también vamos a calcar seis piezas. Ahora que ya tenemos todos nuestros elementos cortados, lo primero que haremos será tomar nuestros seis trapecios que son estos de aquí y los vamos a colocar alrededor pues de nuestro hexágono de esta manera. Así que una vez que ya los hemos colocado completamente pasaremos a colocar de ahí después de los trapecios los triángulos. Una vez hecho eso traeremos nuestra cinta de embalaje que también fiesteros si no tienen pueden utilizar cinta masking tape o una cinta scotch. Tomaremos pedacitos por pedacitos de esta cinta de embalaje y lo que vamos a hacer es pegarla entre los encuentros. Así que el trapecio con el triángulo vamos a colocarle una cinta y luego de eso vamos a colocar también otras cintas alrededor de esta y también a la hora de unirlo con nuestro hexágono. Fiesteros aquí les recomiendo que no le pongan excesivamente o doble capa de cinta de embalaje o cinta scotch porque si no como ustedes saben es una piñatita y pues su fin es como que romperla y sacar muchos dulces. Así que una vez que ya pegamos todo vamos a voltearla y también colocaremos aquí algunas como para asegurar pero es así como les dije no le pongan doble ni triple ni nada de ese tipo de cosas. Y ahora fiesteros que ya terminamos de colocar nuestra cinta de embalaje tomaremos un lápiz o también puede ser un lapicero ya que vamos a dibujar en el centro del hexágono una U. Así que pasamos a dibujar la U. Y luego de eso vamos a tomar nuestra cúter o cuchilla ya que lo que vamos a hacer es cortar justamente esa U. No totalmente todo ese rectángulo sino esa misma U. Así que pasamos a cortarla con mucho cuidado. Y una vez cortado de esta manera lo pasaremos a abrir aquí. Aquí fiesteros este huequito que hemos hecho es por donde vamos a colocar tanto las aprestas, los dulces y demás. Así que luego de eso vamos a pasar a armar el diamante. Para eso tienen que asegurarse que quede bien pegado todas nuestras cintas que hemos colocado. Y pues vamos a comenzar doblandolo y otra vez frotándolo bien para que no se nos despegue. Como ven aquí fiesteros ya empiezo a tomar la forma del diamante y para que se quede así tal cual y no se mueva vamos a colocarle otro pedacito de cinta al igual que los otros. Pero como les dije siempre un pedacito de cinta no más fiesteros. No exageren tanto. Lo mismo hacemos con las otras partes. Fiesteros así es como quedó armado mi diamante. Y ahora lo que haremos será tomar nuestro papel de seda o también conocido como papel de china. Yo lo conseguí en este color plateado que me pareció muy chévere. Lo que haremos con este papel será pues trazar líneas verticales para así poder cortar y forrar nuestro diamante. Así que para que me salga derechita la línea voy a tomar mi regla. Y más o menos esta mía entre 3 a 4 centímetros y a veces hasta 5. Dependiendo que tan grande es su piñal. Que una vez que ya tracé mi línea y me quedó así voy a pasar a cortarla. Aquí ya termino de cortar mi tirita de papel seda y como pueden ver fiesteros así me quedó. Esta tirita tiene 4 centímetros de alto. Luego de hacer estos fiesteros pues tomaremos nuevamente nuestra tijera y comenzaremos a hacer como que unos flequitos aquí en la tirita. Esto le va a dar muchísimo más volumen a nuestra piñata. Una vez que terminamos nos quedó de esta manera y lo que haremos será empezar a forrar nuestra piñatita de diamante. Y para eso les recomiendo empezar desde abajo hasta la parte de arriba. Así que comencemos pero antes vamos a traer nuestro pegamento el cual vamos a echar en la parte baja del diamante. Una vez que le hemos colocado la cantidad necesaria pasaremos a pegar las tiras con flecos y iremos acomodándolo poquito a poco. Si nos sobra la tira no se olviden de cortarlo y lo mismo haremos con todo el resto de nuestra piñata. Finalmente fiesteros nuestra piñata completita nos quedó así y está totalmente forrada. Y lo siguiente que haremos pues será tomar nuestro lepicero para hacer un puntito y un huequito acá en la parte que habíamos cortado anteriormente. Una vez hecho eso pues vamos a tomar ya sea nuestro hilo, nuestro hilo de pescar o un pavilo para así colocarle de donde va a colgar nuestra piñatita. Ya coloqué este hilo y pues me quedó así. Ahora para que no quede esa parte del cartón pues toda feita vamos a forrarlo nuevamente con este papel cero. Finalmente fiesteros mi piñata me quedó así y está súper lisa para colocarle los dulces, las sorpresas o demás o simplemente para decorar algún espacio de nuestra casita. Así que fiesteros espero que les haya gustado esta idea de piñata diamante y obviamente no me queda más que decir que comience la fiesta. ¡Gracias!